quieto ahí no te muevas ni un poquito quién eres de dónde vienes vale disculpa me presento soy Nami bienvenida a bordo chicos Luffy 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 es el nuevo es el nuevo ya me ocupo hay problema bueno como te decía mi nombre es Nami y los chicos están ocupados ahora mismo con otras tareas pero yo estoy aquí para ayudarte a acomodarte y para que puedas descansar para que puedas encontrar un buen lugar en este barco yo me ocupo bueno primero que todo cómo estás debe de haber sido un viaje duro difícil me imagino me complace decirte que tienes unas horitas para descansar porque mañana al amanecer salimos hacia nuestra próxima aventura de hecho ahora cuando viniste yo estaba muy concentrada preparando el mapa para el trayecto de mañana y por eso me asustaste un poco pero si ya lo tengo casi listo y voy a terminarlo antes de dormir y también me voy a ocupar un poquito de ti sabes cuánto botín conseguimos en nuestra última aventura fue increíble un montón de monedas de oro un montón de joyas tan preciosas tan valiosas me encantan y las tengo justo ahí en ese cofre como ahora eres parte de la banda de los sombreros de paja creo que puedo enseñarte un poquito de nuestro último botín te puedo enseñar pero no quiero que toques nada vale y más te vale que sepas obedecer y acatar mis órdenes si quieres formar parte de esta tripulación no pongas esa cara seria es sólo una broma voy a mostrarte mi cofre voy a dejar mi cartografía por aquí pesa mucho y está lleno de un montón de tesoros está muy bien cerrado por si a cualquier mano larga le da por querer entrar dentro pero yo soy la única que puede abrirlo así que no le des más vueltas bien bien tengo muchas monedas de oro por aquí creo que voy a dejar el cofre aquí porque pesa te voy a mostrar las cosas muchas monedas de oro grandes y no tan grandes monedas de oro míralas de cerca por si no las habías visto hasta ahora moneditas de oro moneditas de oro moneditas de oro me encantan las moneditas de oro ni se te ocurra meter esa mano en mis monedas de oro digo en nuestras monedas de oro ¿escuchas como suena? ¿escuchas como suena? así suena la felicidad bien voy a mostrarte algo más esto 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 fue como te digo parte del último botín que nos llevamos es muy valioso es muy valioso ni te imaginas como de valioso es espera voy a mostrarte algunas joyas también mira esto anillos pulseras y collares de piedras preciosas anillos ¿a poco no suenan tan bien? ¿no se ven tan hermosos? podría apreciarlos durante horas te dije que no se toca bueno creo que ya basta de presumirte mi botín y además mañana con tus propios ojos podrás ver nuestro próximo botín ya me lo estoy imaginando va a ser un gran día bueno ¿qué vamos a hacer contigo? creo que tendré que ayudarte a searte un poco para mañana no pretenderás ir con esas pintas por dios por dios tu cabello está muy sucio ¿y esa barba? mmm no hay que hacer algo sin duda y como no tiene pinta de que tú sepas por dónde empezar voy a tener que ayudarte si chicos me voy a poner manos a la obra con el nuevo es que por favor es que por favor mirar que pintas sin duda le tengo que ayudar vale voy a arreglarle un poco el pelo y la barba con eso yo creo que ya más o menos lo tenemos presentable para mañana vale vale voy a seguir ahí vamos hay que preparar el barco para mañana vamos vamos chicos vamos Luffy deja de comer comienza vale vale pues vamos a arreglar ese pelo y esa barba como te dije comenzamos con la barba si te parece y después haciaremos un poquito el pelo te peinaré y listo bien siéntate mmm vale traigo espuma esta pequeña brochita creo que será suficiente para esa barba esto esto es espuma de mar no pues con que crees que se hacen los chicos del barco con espuma del mar claro si bueno huele un poquito a pez pero no está tan mal mira mmm ahora se ve mejor mmm vale ahora se ve mejor hacemos aplicante esto en la barba vale vale déjame buscar la navaja déjame buscar la navaja no te muevas no te muevas no te muevas no te mueve no te muevas 1 Muy bien La barba ya está Pero ahora hay que ver qué hacer con ese pelo Que es un completo desastre Voy a mojarlo Y a ver qué podemos hacer Bien Pues déjame ver si puedo peinarlo un poco Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te creas que voy a ser tu madre todos los días en este barco. Vas a tener que cuidar tú a ti solito. Toma esto como un favor por tu largo y duro viaje. Bien, voy a cortártelo un poco porque sinceramente está más largo que mi pelo y tampoco está bien cuidado. Entonces voy a cortar un poquito o bastante tal vez, pero se verá bien, no te preocupes, confía en mí. No te preocupes. 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 Bien, darte una vueltecita, listo, se ve estupendo, muy bien Chicos, 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 eh, mirad aquí, ¿qué os parece el nuevo ahora? He hecho un gran trabajo, ¿verdad? Gracias, sí, aprobado por la banda Bueno, después de este excelente trabajo, yo no te debo absolutamente nada más Bueno, nunca te lo debí, pero te voy a dar una moneda Pero no una moneda de oro, es una moneda mágica que puedes comerte Déjame un segundo Ops Aquí la tengo Tu moneda Puedes abrirla Y comértela Es especial A Lupi le encantan De hecho le dije que ya no quedan Así que Comete esta Está haciendo mucho calor en el barco hoy Así que el chocolate se está derritiendo Pero aprovecha Cómelo Está muy rico Toma Aquí está buenísimo Quedaba solo una moneda más Se lo he dado al nuevo Lo vi Sí, era lo tuyo Bueno Sabía que me acabaría pillando Bueno, espero que hayas disfrutado de tu monedita Vale Pues si te apetece Te acompaño A lo que sería Tu habitación en este barquito Y así puedes dejar Tu equipaje Aunque no veo que lleves nada ¿Le pasó algo? ¿Prefieres no hablar de ello? Vale Ya nos contarás Pues Simplemente te voy a enseñar Tu cama Para que puedas descansar Mañana Será un gran día Recuerda eso Conseguiremos un Carran Brillante Fabuloso Pudín